Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy gente, vamos a reaccionar al partido de Panfield contra River. River le viene a ganar a Boca en el clásico menos importante en los últimos 10 años, pero bueno, ganó. Así que nada, señores, River con un equipo con 10 bajas, River, 5 lesionados y 5 jugadores de la selección. En distintas selecciones, Rojas en Paraguay, un montón de jugadores de 5. Álvarez en Argentina, Martínez en Paraguay, faltó que arrascar en Colombia, yo lo quiero que arrascar en Colombia. Pero bueno, nada gente, y después los lesionados, uno es Enzo Pérez, así que hoy no juega Enzo Pérez. Así que River está bastante diezmado. Y bueno, Banfield se viene pésimo, ganó uno de sus últimos 11 partidos, es horrible. Entonces, pronóstico para este partido, yo creo que va a ser un empate 1 a 1. 1 a 1 porque los dos tienen particularidades, uno que está diezmado y otro que no juega para nada bien. 1 a 0 gana Banfield. Es gol, gol de allá. Increíble Altamirano, casi increíble. Era para el otro, para el que estaba ahí, por la izquierda. No, se va, se va, se va, se va. Pero nadie metió la pierna ahí, meten la pierna. ¡Metan la pierna, muchachos! ¡Con la pierna se juega, dale! ¡Metan la pierna, muchachos! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Casi el primero de River. Casi el primero de River. ¡Buenísima! ¡Penal! ¡Penal! ¡Esto fue penal! ¡Penal! 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 ¡Penal o penal! ¡Sí, es penal! ¡Penal! ¡Fue penal a Casco! ¡Penal! ¡Para mí no es eso, Barqui! ¡Yo no veo falta! ¡Pero lo empujó claramente! ¿Cómo no veo falta? ¡Ahora tiene 75 años! No sé qué es lo que hiciera. ¡Pégale, Dave, para el vecino! ¡Pégale! ¡Uh! ¡Venga! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Vale! ¡Uy! ¡Pensé en la vida rara! ¡Qué golazo! Yo dije, Chico te la apresó. Siempre lo digo ironicamente, pero evidentemente Girotti... Yo te juro que pensé... Es que los barcos esos de Banfield no se ve cuando entra la pelota. Hice así porque pensé que lo había sacado en la línea. Pero no. ¿Viste que te dije Girotti? Girotti es más que Romero sin duda. Gente, termina un primer tiempo... ¡Temendo! ¡Temendo! ¡Qué partido! ¡Qué partido, señores! Termina un primer tiempo bárbaro. Para mí merece hacer empate. También es cierto que a River no le han dado un penal. Pero bueno, nada. Gente, eso. Pogó en el segundo tiempo. Esperemos que siga así esto. Gente, arranca el segundo tiempo. River le gana a Banfield 1-0. En un tremendo partido. Tremendo partido. Esperemos que siga así el segundo tiempo. Para mí lo justo es en un empate. Pero también es cierto que a River no le han dado un penal. Así que nada. Vamos con la reacción de la segunda parte. No, increíble. Blacke se perdió. Blacke se perdió. Blacke se perdió. Cruz dale. Dale, Cruz. Y yo no sé si no fue penal. Fue penal. A ver. Fue penal. No sé. Oh, qué bien. ¿Y no es penal? Sí, señor. Ah, bueno. Pero fue incluso más penal que aquel de Cásquez. Dos penales no cobrados arriba. Al Tamirano es el arquero de Banfield. Qué error. ¿Quién es el arquero de Banfield? Al Tamirano. Qué error. Qué error, eh. Dos penales no cobrados arriba. Me pudrió el partido. Encima la gente no alienta bien jodando. Son amargos. Son amargos. Esto está bien. Esto está muy bien. Ya ganó. Te pifié, boludo. Bueno, gente. Va a terminar el partido. Va a ganar River. Va a ser único puntero del campeonato. Y, señores. Acaba de terminar el partido. Ganó River. Un partido que quizá mereció ser empate. Banfield tampoco es que ha hecho gran cosa. A River no le han dado dos penales. Pero, bueno, nada. Eso, gente. River es el único puntero. Y no perderá los puntos de la fecha que viene. Pero, bueno, nada, gente. Nos vemos en la próxima. Chau. Síganme en mi Instagram. Y nos vemos con Boca. Chau. En un rato con Boca.